Radio Puerto TV presenta Buenas noches Hoy tenemos como invitada especial a una de las más grandes porteñas de toda la historia Madre, abuela, docente, abogada, que no es esta señora Conversarte se siente honrado y orgulloso de presentar a todos ustedes A Doña Zulay Frere Comenzamos Muy buenas noches Que estén todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte Este programa se está transmitiendo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en canales 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica De igual manera en la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook y el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV y la lista de reproducción Conversarte Costa Rica Hoy, hoy estamos en una emisión muy especial de conversarte Tengo una invitada muy especial, tal como la acaban de escuchar en la parte introductoria Nada más y nada menos Ella ha pasado por momentos muy especial, tal como la acaban de escuchar en la parte de la vida Y algo muy particular en ella que ha sido ejemplo para muchas generaciones acá en Punta Arenas y digamos que también en parte del país Porque hace algunos años se regresó de la carrera de derecho En una edad en donde mucha gente piensa en el retiro Ella no, ella no pensó en el retiro Ella pensó en seguir creciendo Hoy tenemos nada más y nada menos que a Doña Zulay Frero Un aplauso para Doña Zulay esta noche que estamos acá Gracias Doña Zulay, vea la gente que tiene hoy aquí, su familia, amigos Y muy buenas noches, muchas gracias por habernos abiertos la puerta de Conversarte de Radio Puerto TV Y de Cabletica, canales 8 y 15 Con mucho gusto, Carlos Doña Zulay, vamos a iniciar Bueno, antes de iniciar quiero agradecerle también a la familia De Doña Zulay y a Doña Zulay Porque Vean nada más y nada menos lo que me han tenido Me han recibido con esas ricas cervecitas Un salud, un brindis, Doña Zulay Un brindis ¿Vean qué rico? ¿Vean qué delicia? Muchas gracias, Doña Zulay Muchas gracias por tanta apertura hacia este servidor Voy con otro, perdón, disculpen Siga Vamos a empezar, Doña Zulay Ajá Vamos, todo el mundo conoce quién es Doña Zulay Frer Pero yo quiero que usted me diga en sus propias palabras En sus palabras ¿Quién es Zulay Frer? Bueno, Zulay Frer es una puntarenense más Criada en puntarenas Menos cuando estudié en el colegio Porque me mandaron a estudiar a San José ¿Cómo la mandaron? Yo no quería irme Pero me llevaron a la fuerza, ¿verdad? Y entonces tuve que irme A estudiar al Colegio Superior de Señoritas Y ahí me gradué en quinto año ¿Quinto año? Machiller en el Colegio Superior de Señoritas Ahí hay una fotografía Ahorita la vamos a mostrar tal vez Dentro del programa Doña Zulay Vamos a iniciar lógicamente Como tiene que ser desde el inicio Desde el comienzo Desde el comienzo Desde el empiezo 15 de agosto Del año 1940 Y me dijo que lo dijera Sí, es una honra tener tantos años Un aplauso para Zulay Acabo de cumplir Acabo de cumplir El Día de la Madre cumplí 81 años El Día de la Madre Sí, la pura madre le dije yo Se me adelantó, yo le iba a decir Estaba dentro del guión Por ahí se me adelantó ¿Qué voy a hacer? Sí Hernán Frer Solano Era mi papá ¿Cómo fue esa infancia? Doña Zulay Bueno, mi mamá era una madre soltera ¿Verdad? Sí Mi papá lo veía cuando venía a Punta Arena Que pasaba aquí Porque él tenía un depósito de maderas en San José Pasaba a Guanacaste a comprar maderas Entonces cuando él pasaba Era que lo lograba ver Entonces, sus papás no vivieron juntos No, mi mamá fue la que me dio todos mis estudios Y ella para pagarme los estudios vendió lotería Ese fue el trabajo de mi mamá durante 40 y resto de años Vender lotería, ¿verdad? Su madre se llamó María Esther María Esther Espinosa Espinosa, Espinosa Espinosa, sí A mucha honra para mí Mi mamá con eso fue que me dio todos mis estudios ¿Verdad? ¿Y qué recuerdos tiene Doña Zulay? De sus padres Vamos a ver ¿A partir de qué momento tiene memoria la niña Zulay? La chiquita Zulay Bueno, yo creo que todo el tiempo me acuerdo de mi infancia ¿Ah, sí? Sí, porque me gustaba andar en bicicleta con mis primas Sonia, Seigla, todas Todas teníamos bicicleta Nos íbamos al Parque Victoria de Albuerta los domingos, ¿verdad? Y hacer trencito y hacer de todo eso Después, como era pura arena Nos íbamos hasta donde vivía Doña Elena Tífer Allá por donde empezaba la angostura, ¿verdad? Estamos hablando de 1953-54 Menos, yo creo Y las bicicletas se nos quedaban atoradas en las arenas, ¿verdad? Pero ahí íbamos Y donde Doña Elena Tífer tenía Era un patio bien grande Entonces nos daba mango, nos daba jocotes Y estoy felices de la vida a nosotros, ¿verdad? Era otra época Era otra época Más sana, ¿verdad? Por supuesto Sí Estudié en la escuela de Elia Urbina de Guevara Ajá Ahí obtuve el sexto grado ¿Eso fue en mil novecientos? Cincuenta y cinco Ajá Sí Sí, cincuenta y cinco ¿Y cómo fue esa época en la escuela? Bueno, siempre me destaque Por ser el primer promedio de la escuela No de la clase, de toda la escuela ¿Está rajando? Estoy rajando Siempre Cuando estaba en quinto grado y sexto Me entregaron el estandarte Y cuando estaba en sexto Tuve que devolver el estandarte Siempre era de honor Como la cinta, ¿verdad? Y recuerdo que La maestra de educación física Cecilia Villanera Hacía cuadros Para todos los actos Cívicos y culturales Y en todo salía Yo sé que yo ya aburría ¿Verdad? Porque todo salía Aparte de su personalidad Sí De lo que sus padres Además le dredaron Sí Doña Betina Ordóñez Que era la directora En esa época Cuando faltaba una maestra En algún grado Entonces me mandaba a llamar a mí Para que fuera a cuidar el grado ¿Cómo? Yo era la maestra En esa época Y fue ahí donde empezó usted Ya a ver ese gusanito De la educación Yo creo que sí Porque ahí Me hacían caso Las huilas ¿Verdad? Sí Entonces siempre iba a eso Después de eso Este Bueno ya le dije Todo salía de honor Cuando salí de sexto grado Tuvimos una experiencia fea Porque se murió Un Augusto Bolaños Ajá Entonces no tuvimos Acto de clausura A las nueve de la mañana Nos llamaron Nos dieron el diploma Y cada uno para su casa Una pregunta Para no ir tan rápido Porque vamos muy rápido Y se me va el material rápido ¿Quién diablos era Don Augusto Bolaños? Fue un director Del liceo José Martín Ah ok El esposo de doña Esa Perdón mi ignorancia Esquivel Ya entiendo ¿Verdad? ¿Y cómo era la puntarenas De esa época? Ah belleza Era una belleza No había peligro de nada Uno andaba en las noches Por las calles Y nadie Ni lo soltaba Ni lo molestaba Ni nada Claro que uno Temprano estaba en la casa ¿Verdad? Temprano Temprano ¿Ese temprano ¿Qué hora era? 7, 8 A las 7 A las 8 Terminaba Pasamos a la soda cristal A por un cono Y para su casa Cada uno A la soda cristal La recordada soda cristal Que quedaba En la esquina Del liceo José Martín A un costado Norte Ajá Sí En la parte norte Del liceo José Martín Del liceo José Martín Iván Solay Dígame una cosita Usted toda una vida Fue así De despierta A la hora A la hora De hablar A la hora De expresarse Digo No he tenido Que hacer muchas preguntas Y eso me preocupa Me he ido adelante Toda una vida Usted fue así Toda la vida Fue así Por eso me ponían En todos los actos Cívicos Y en todo Hablar Claro ¿Verdad? Porque no me daba vergüenza Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy estamos Iniciando Un programa Que promete Realmente Hoy Pues Hoy es realmente Un verdadero Conversarte Quiero hacer hincapié En ese sentido Conversarte No es porque Se hable de arte No Es porque los invitados Que llegan a conversarte Tienen ese arte Para conversar Y hoy No es la excepción Un saludo Muy especial Para gente Que ha estado Reportando sintonía Principalmente Las últimas semanas Desde Montevideo Nos han estado viendo Desde Nueva York Nos han estado viendo Desde Ontario Canadá También La semana anterior Un saludo Para el compañero Harold López Que también Estuvo viendo Sintonía Desde París Francia Este programa Se está viendo Por todos lados Doña Doña Y hoy creo Que lo están viendo Desde Suecia Una hija suya Sí Desde Estocolmo Creo Y Patricia Que está En Los Ángeles Yo creo Que este programa Vuela alto Vuela alto Vamos a ver Ingresa usted Al liceo Al benemérito Liceo José Martí No No Yo no estoy bien Usted fue Al colegio superior De señoritas Pero me dijo Que no Que la habían mandado Eso dice Que iba Contra su voluntad Contra mi voluntad Porque todas Mis compañeras De sexto grado Entraron Al liceo José Martí Y yo lloraba Porque yo quería Estar también Al liceo José Martí Así Sí Dígame una cosita Vamos a ver No quiero que me tome a mal No Usted me dijo Que me iba A chorrear Todo lo que yo preguntara Así es Su primer amor Ay que lindo ¿Cuál fue su primer amor? Si se puede decir Sí fue El primer amor Que tuve El amor De chiquillo Se puede decir Entonces mi papá Decía que me iba a enamorar Y que no iba a estudiar Que entonces me llaman Para San José Para que no me enamorara Una pregunta trampa Respondió De manera integral Sí Esa fue la razón Por la cual Entonces la mandaron Me mandaron Para San José Sí ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que la distancia Hace el olvido Yo estaba por allá Y él por aquí ¿Qué íbamos a hacer? Ya no 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 Fructifió ¿Qué año era? Más o menos Era el año 15 El 1956 56 56 Sí 56 al 60 Yo salí al 60 Del colegio Señorita A los 5 años Pero digamos Dos años ¿Verdad? Nada más que cuando venía Lo veía Pero nada más Ya está Porque ya ni nos hablábamos Ni nada ¿Sí? Después él se casó Tuvo su familia Y ya está Ahí terminó todo Y lo dice Y lo dice de una manera Flat Sí Perfecta Sí Se fue Vea Carlos Quería destacar una cosa Dígame Yo nací con un problema De caderas Una luxación congénita Ah ok Pero mi mamá Pero mi mamá A pesar de que era una persona Muy humilde Que no había estudiado Tenía una psicología Muy buena Entonces siempre me inculcó A mí Que lo que Dios Me había quitado De la pierna Me lo había dado En inteligencia Y yo me la creí No Y no solo se la creyó O sea Y me emociono Realmente me emociono Porque Yo creo que no se la creyó Usted nació con esa inteligencia ¿Sí? No pero Segura Pero ella Ella nunca me hizo sentir menos Que nadie Ni nada de eso ¿Verdad? Y yo Yo nunca vi Que yo tuviera un defecto Yo me sentí igual a todas ¿Verdad? Otro aplauso por favor Para Doña Azulay Eso Ahora entiendo Ahora entiendo Que Además de lo que está diciendo Doña Azulay Lo ha logrado transmitir También a sus hijos Todos ellos De gran valía Un saludo para todos ellos Para todas ellas Y para Para Luis El menor Que Todas son damas Y él que fue el menor El único varón Ay sí Gracias a Dios Gracias Gracias a Dios Que fue el único El único Que salió así Pero bueno Sí Un saludo para Luis Él fue el único Que se está aplaudiendo Así que tranquilos 29 de abril De 1967 Marca un momento Muy importante Quizá uno de los momentos Más importantes En la vida De Doña Azulay ¿Qué pasó? Cuando me casé Como decíamos antes Nos alocamos ¿Verdad? Pero fue un amor Para toda la vida Doña Azulay 43 años Duramos casados Y fue Y fue don Alfredo López Alfredo López 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 De Gratos Recuerdos Que todos lo conocimos Acá en Punta Arenas Por lo menos Las últimas tres generaciones Deporteños Conocimos Conocimos A don Luis De una manera maravillosa Alfredo Alfredo Estoy con el hijo todavía Sí Vamos a seguir hablando De don Alfredo Después de esto Estamos en Conversarte El arte de conversar Que rápido se pasa el tiempo Ya regresamos con más Aquí con Doña Azulay Ya volvemos Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese al 88183158 También al 85277758 Y sea parte de esta gran familia De Hablemos de Caballos y más Volvemos a una emisión más Estamos ya en la segunda parte De Conversarte Una emisión más de Conversarte Estos primeros 15 minutos Han sido maravillosamente frenéticos A la par de una de las grandes porteñas Que tiene puntarenas Que tiene puntarenas hoy en día Doña Azulay Freer Íbamos a hablar De su matrimonio Íbamos a hablar de don Alfredo Sin embargo Fuera de cámaras Me indicaba ella Que quería hacer Una locución Acerca de algo Una situación que le sucedió En el colegio superior De señoritas Señor Azulay Cuéntanos Cuando yo llegué a estudiar A las señoritas Era un colegio inmenso Grande, ¿verdad? Y habían como 15 primeros años El grupo donde yo estaba Era la única Que no conocía a nadie Claro, es que venía del puerto Sí Todas eran de la Italia Madrigal De Perú De esto y lo otro Yo a nadie Y la profesora de inglés Con una táctica Que lo aborrezco Me puso a repetir Como 50 veces What is my La lengua para arriba Y la lengua para abajo Y yo no podía pronunciarlo Y vuelvo a decir Y vuelvo a decir Por último me puse a llorar Donde todas se reían Me traumó para toda la vida Este es el día La fecha en que yo Aborrezco al inglés Yo no Todos mis hijos Mis nietos Mis yernos Todos hablan inglés Perfecto Menos yo Yo no Y eso fue culpa De esa señora De la profesora De primer año Del colegio Señoritas Lástima que ya no existe Sí Sí Le hubiéramos dicho Más de una cosa Sí Ahora sí Hablemos de Don Alfredo Ajá 1967 Sí ¿Cómo conocí? Bueno Ese fue el año En que ya Han contraído matrimonio Ajá Sí Pero ustedes Lógicamente Se conocieron Tiempo atrás No como un año antes Ay, ay, ay No querían perder el tiempo Lo conocí Al frente De la escuela Moricañas Hay una pulpería Donde estaba Don Chema El hijo de Don Chema Era muy, muy amigo mío Siempre andábamos juntos ¿Verdad? Entonces el cumpleaños Y me invitó Yo llegué Y Alfredo llegó con la novia Sonia ¿Cómo? La que era profesora de inglés Todo lo que está contando Esta señora ¿Verdad? Andaba con la novia Entonces yo le dije ¿Se acuerda cómo llamaba? Gilbert Para los que están en casa Antes que sigan Gilbert Aquí están sus hijas Sí Y algunos amigos Sí Y ella pues lógicamente Se está apoyando En la información de terceros Muy válido también No, Gilbert Y le digo Ay, qué muchacho más guapo Dice Ahorita te lo presento Y me lo presentó A pesar de que andaba con novia Sí No, yo verdad Me la presentó Pero yo nada Y entonces ya Empezamos a hablar Y ella me dijo Que trabajaba en la zona Ahí por Paquera Que era profesora de inglés Y yo no sé qué Bueno, ella hasta ahí llegó Ah, bueno Ella trabajaba en Paquera Sí Pero vivía como los 50 metros De donde vivía Por eso Pero trabajaba en Paquera Trabajaba en Paquera O sea, no estaba aquí Entre semanas Ah, no Y don Alfredo sí Ah, sí Y usted también aquí Yo también Pero ahí no nos volvimos a ver ¿Verdad? Yo trabajaba en ese entonces En la escuela El Carmen Ah, ok Da la casualidad Que yo trabajaba en el aula Que está aquí directo Cuando se pasa Así Sí Y él vivía al lado del estero Entonces una que pasó Volvió a ir para adentro Y me dio Y empezó a mandarme saludes Con un muchacho Este ¿Cómo se llama este muchacho? De Que se le murió la hermana En un accidente Y después se murió la mamá Aquí Ay, ay, ay No, no, no No conozco Pero ahí tiene que andar Bueno No Está ahí Vivo aquí a los 20 metros ¿Verdad? Empezó a mandarme saludes Con él Y le digo Yo no conozco a ese muchacho Porque ya ni me acordaba Dice que sí Que no Dice que hoy pasa Y que va a hacerle la mano Así para que se acuerde Y hasta después Ya Y a partir de ahí ¿Qué pasó? Y a partir de ahí Llegaba la salida de la escuela Me apagaba Y ya está ¿Verdad? Ay, ay, ay Y un aplauso Para ese matrimonio Fuimos novios Durante un año Y al año nos casamos Y nace La primera Cría El día por ahí Vean la cara que hace Doña Solay En el 68 Al año de casado Ya, ¿verdad? Pero está bien Eso era amor puro Un abrazo Y un saludo A Solay A la distancia Tiene ya rato De estar viviendo Fuera del país Muchos años En Suecia En Estocolmo No En Angel Home Ah, bueno Es por ahí Sí Por ahí cerca Por ahí cerca Sí Ahí nomás, sí Por cierto Solay dentro de unos días Va a ser abuelita Y yo primer bisabuelo Primer bisnieto Otro aplauso Para doña Solay Sí Parece que le van a poner Luis Alfredo Pobrecito Luis Santiago Sí Mejor Luis Santiago Mejor que le pongan otro nombre Luis Alfredo no Porque luego Luego sale Chueco otra vez Luis Santiago Ok, vamos a ver Dicen las muchachas Pero voy a decirlo aquí Dice que Dice doña Solay Tuve cinco hijos Solay que es la mayor Ana Patricia Sinia María Al inicio Al inicio No trabajaba ahí Entonces me decían No, todo está bien No hay problema Si a última hora Hay un problema Le hacemos cesárea Venía aquí a consulta Para que me dieran la incapacidad Y me decía el doctor Ya se está preparando Para la cesárea Y decía Que señor más necio ¿Verdad? Y no Y de verdad Solay Yo iba para Para CIR Con una amiga Buscar la cuna Me empezaron los dolores En vez de examinarme A la CARIT Tiene que quedarse Y en veinte minutos Nació Solay ¿Así? Así Con Patricia Andábamos en Ojo de Agua Con otra familia Donde yo estaba Alfredo Mi mamá Y la familia ¿Verdad? Y ahí también Se me ponía el estómago duro Y entonces Acá de rato Me decía Mi prima A ver si tienes algo Como esto Nada Entonces me dice el esposo Mi prima Si quiere vamos Al hospital de la escuela Y si no es nada Venimos Entonces dice No, si ella tiene Todos los datos En la CARIT Vamos, nos cuesta Y venimos otra vez Claro que sí Llegamos como Antitos de las dos De la tarde A la CARIT Ya me examinaron Tiene que quedarse Y ya Patricia Iba a salir Ya Y entonces ellos Me dicen Déjenla aquí Ya Y mi hermano Gracias a Dios Era domingo Mi hermano estaba ahí De guarda Y entonces ya se fueron Ellos a almorzar Y a mí me internaron Al ratito Llamaron para ver Cómo está Y dice Ya tu una chiquita O sea Casi nace en Agua En Agua O sea El hermano suyo El tío de los hijos Fue quien Sacó A todas Hasta el macho También Hasta él estuvo ahí Pero no lo voy a sacar Porque él Cuando esa noche Yo me interné en la noche Porque como era tan De repente todo ¿Verdad? Entonces le dijo A un compañero Mira cuando mi hermana Ya esté Me llamás Porque yo quiero venir A Más que era varón Ya sabía que era varón Yo no sabía que era varón Ya Y entonces Y cuando ya estaba Así yo le dije A la enfermera Le digo Hágame el favor Y llama a Oscar Fer Pero yo no le dije Doctor Ni que era mi hermano Ni nada Ay sí a Oscar Como diciendo ¿Quién es esta vieja? ¿Verdad? Sí Y no lo llamó En eso llega El amigo de él Que lo había dejado encargado Y le dice ¿Y ustedes le avisaron Al doctor Fer? No Ay si ella es hermana Ahora que torta conmigo Le dice ¿Verdad? Y lo llamaron Entonces cuando llegó Ya el macho Estaba afuera Es lógico Sí Uno conoce al macho Y sabe Lo que yo no sabe ¿Qué pasó con Sinia? Que no me ha contado El parto El parto de Sinia De Sinia Esa Yo me Me interné En la noche Porque ya le digo Yo no sabía A qué hora ¿Verdad? Entonces me llevé Una revista Y estaba leyendo Y llegaba una señora Que tenía muchos Años de trabajar ahí Me exame Ay qué linda Tener un parto bien lindo Porque todo está bien Llega otra enfermera Seguro le caí mal O me cayó mal Y me hacía así ¿Por qué le internaron? Si todavía está muy larga usted Y llegaba después La viejita Y me decía Ay qué lindo Ahorita se mejora usted Y ahí en ese plan ¿Verdad? Cuando ya yo dije Le digo Llamé Y le digo Venga, venga Ya yo estoy lista Y me dice Sí, sí Y me hicieron Para salir parto ya Y nació Sinia Y sale Sinia Y Laura La conocida Laurita Que fue compañera mía De escuela Un abrazo A la distancia A Laura Que tengo rato A no ver Sí Laura también Fue rápido Sí Y cuando salió Salió hablando Como siempre Digo Pregunto Posiblemente Ella sabe Y aquí todo el mundo sabe Aquí hay una hija de Laura Que sabe a lo que me refiero Sí Y el macho Ya le digo El macho fue el último Magnacil También fue así En la madrugada Y todo Hablemos un poquito Doña Zola Y ahora De su parte profesional No hemos hablado de eso Entra usted A estudiar docencia A estudiar educación En la facultad de educación En la facultad de educación De la universidad de Costa Rica Ahora Usted me dijo Que anteriormente Ya siendo Alumna de la escuela Alumna de la escuela Sí Me mandaban a cuidar grados Entonces ya Ya traía eso Posiblemente Sí Algún recuerdo Bonito De cuando ya se hizo Usted docente Con sus alumnos Sí Me habló muy bien De un grupo Del año 1978 Ahí está la prueba Ah bueno Ahí está la otra prueba Ah bueno Hay alumnos Aquí hoy Ellos dos fueron Alumnos míos Sí Ok Entonces un saludo Para la gente De los egresados Del año 1978 Del Benemérito Liceo José Martín Del Martín Y sabe que Sabe que don Carlos Me dedicaron a la grabación Soy la madrina De ese grupo ¿Ah sí? Sí A mucha honra A mucha honra Entonces un saludo Para todo ese grupo Del año 78 Sí Por aquí está La licenciada Miranda Que anda por acá Está Giovanni También que anda por acá Y creo que Alguien más Está por aquí Creo Alguien más Por ahí Pero también Me imagino Que tuvo algún recuerdo Negativo Siendo docente Ninguno Ninguno No Yo era muy exigente Pero no grosera ¿Verdad? Y entonces no Me hacían caso Tenía un sistema Y no sé si me sirvió No sé si se me sirvió Que si me estaban Haciendo mucha huya Yo acostumbré A poner en la pizarra Los temas que iba a ver Ese día Ajá Entonces Cuando ya estaba dando La lección Me hacían mucha huya Yo me quedaba Sentada Parada Y ponía Digamos Dos y tres O cuatro Así Y ahí queda Entonces todos Y ya se quedaban Callados Volvía a ir la hora Tanto Entonces les decía Estos temas no los vi Por culpa de ustedes Y los van a buscar Yo los traía preparados Claro Usted es de la vieja escuela Sí Una maravilla Sí Y entonces me decía ¿De dónde los buscamos? No, yo los traía preparados Ustedes los van a buscar Santos Remedios Mis grupos eran buenísimos Era cierto Ahí lo dice por ahí Sí Sí Yo creo que Que sin exagerar Este es el programa Más aplaudido ¿Verdad? En vivo Doña Solay Eh Resulta Voy a adelantarme Sí Usted se pensiona Ajá Se pensiona del Ministerio De Educación Pública Sí, ahí te hubo el regalo Ajá Macho ¿Hace cuánto? 46 años ¿Hace 46 años? Sí No, no, no ¿Hace cuánto se pensiona usted? Este En 1986 En 1986 Ah, ok Hace unos De 46 años Ah, ok Ah, ok Perfecto Sí ¿Qué pasa? ¿Qué siente Doña Solay Cuando deja de trabajar Como docente? No, es que no deje del todo Ahí está Anita Anita ¿Qué hacía yo con ustedes? Iba a los lunas A recogerles Ah, bueno A recoger ahorros Se los llevaba a la mutual Para que a fin de año Que iban a hoteles Y todo eso Tenían cada uno Y otro hotel pago O sea, nunca dejó de lado A su gente Después fui Estuve en la junta administrativa Del colegio También varios años ¿Verdad? Y estuve en Antorcha Que me llamaron Si lo podía Para hablar De estudios sociales Bueno Ya casi vamos a hablar De eso Doña Solay Estamos en Conversarte El arte de conversar En estos momentos Vamos a irnos A otro corte Este programa Se está yendo Pero rapidísimo Hoy Habla un ritmo Frenético A la par De esta señora Doña Solay Frayer Ya regresamos con más Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Continuamos Estamos ya En la tercera parte De este programazo Y no es una exageración Este programa Es quizá Le comentaba Al director de cámaras Fuera de cámaras Que es uno De los programas De mayor ritmo Que ha tenido Esta segunda temporada Doña Zulay Vamos a conversar Ahora algo Que tengo en mis notas Que usted misma Fue la que me lo indicó Me lo dijo Y me dio Me dio puerta abierta Para tocar todos los temas Que usted quisiera Me comentó algo Que es un punto En el colegio Martín Era profesora guía Entonces para recordar Recordar fondos Planeamos una excursión En las vacaciones De 15 días No eran con los alumnos Vender pasajes Y para que fuera la gente En ese tiempo Se acostumbraba A ir a Panamá A comprar mercadería Vendimos todas Las acciones Del cupo del bus Todo el mundo contento ¿Verdad? El bus era nuevo Se llamaba Fiesta Tour Era de San José Suavísimo Bonito Nos vinieron a recoger Aquí a la puerta del Martín Íbamos de lo más bien Hasta San José Ahí el chofer Que llevaba el bus Acuerdo Pasó por un amigo Que lo iba a llevar Y allá en Chespiritos Cambiaron de chofer Para los que están en casa Las nuevas generaciones Principalmente Chespiritos Es un restaurante Que está en el Cerro de la Muerte Entre Cartago Y San Isidro del General Sí Entonces ahí cambiaron Parece que iba Medio de goma ¿Verdad? El otro Entonces acá Hay ratado unos frenazos Pero como estaba jugando A Punta Arenas aquí La gente pensaba Que los gritos eran Porque estaba jugando El puerto Bueno ¿Qué año es? Sí Estaba en tercer año Espérate para ver ¿Qué año era? 1900 1900 Bueno no importa el año Entonces Bueno no me acuerdo El año 76 76 Sí Bueno Entonces cuando ya íbamos Para el río Brujo El río Brujo Que hay también Una parada También de aforí De un aforador Sí Pero ya habíamos pasado ahí Ajá Entonces el chofer Se fue a un lado Y chocó contra la montaña Y la montaña Nos revoltó Y nos fuimos dando vueltas En el guindo Y llegamos al fondo del río 100 metros 100 metros ¿Cuánta gente había ahí? Íbamos 52 personas ¿Usted iba acompañada De alguna hija? Sí Zulay Laura Y mi esposo Ok Ok Da la casualidad Que venía otro bus Y nos vio donde nos fuimos al guindo El otro también venía de Panamá Y venía este señor Que hacía muchas excursiones Julio Blanco Ajá Y entonces les dice a ellos Saquen sábanas y cobijan No importa Después las reponen Porque vamos a ir a topar cadáveres Y se bajaron A ayudarnos Porque era cabroso 52 personas Sí ¿Murió alguien en ese accidente? Nadie Nadie La mano de Dios Porque antes de salir aquí en el colegio Hicimos una oración Nos encomendamos a Dios Y todo ¿Verdad? Entonces nadie Y entonces llegaron al fondo Y donde vieron que era gente de Punta Arenas Entonces se abrazaban Lloraban Entonces llorábamos Los que estábamos ahí Claro Los que se conocían Sí Claro Todo ¿Verdad? Y se nos robaron también todo La plata ¿Verdad? Ah caray Porque nosotros apenas íbamos Dígame una cosita Doña Zulay Era domingo ¿Qué pasó? O sea ¿Qué pasó con el chofer? Con los choferes Bueno ya le voy a contar Hubo una responsabilidad judicial ahí No hubo un enredo Porque las noticias aquí decían El bus que venía de Panamá Se fue a un guindo ¿Verdad? Y estaba la tía Rosa La abuelita de Sonia María Y empezó a ser loco ¿Verdad? Porque era Rosita La que andaba con ese bus Con Julio Blanco Y todo ¿Verdad? Al rato ratificamos No es el bus que venía Es el bus que iba Entonces fuera que hizo loco Fue mi mamá No Porque ahí va mi hija Ahí va mis nietos Y va todo ¿Verdad? O sea pensaban que era El bus de Don Julio Blanco Sí El que se había accidentado En lugares de ustedes Ajá Y ya después Dieron bien la noticia Entonces ya nos Como pusieron Nos fueron sacando ¿Verdad? Ya un señor En un jeep Nos llevó Alfredo y a mí Al hospital Nos sentó en el asiento Primero de él Y nos iba hablando Y decía Ay que señor más necio Ay que señor más necio Cuando llegué al hospital Porque iba toda ensangrentada Y todo Señora Perdona Y dice Pero si yo no le hablaba Usted se me morían ahí Claro Del golpe Y la sangre ¿Verdad? Y ahí empezaron a limpiarme Vidrios por aquí Vidrios por aquí Vidrios por aquí Por todos lados Tenía yo vidrios Y llegó La gente de San Silvio General Se portó de lo más bien Llegaron al hospital Porque el hospital Empezó a llamar a la gente Que llegaran a ayudar Porque había un montón de heridos Y de todo ¿Verdad? Y entonces Llegó una señora Ni me acuerdo Quién era Y me dijo No se preocupe Por sus chiquitas Nosotros lo vamos a llevar A la casa Y ahí le vamos a dar de comer Y van a dormir Mientras vienen por ella ¿Verdad? Ah bueno Eran Zulay y Laura Zulay y Laura Y no pasó nada con ellas Sí Un rasponcillo Y otro ¿Verdad? Y seguro los nervios Nada más Sí Patricia y Y Sinia Andaban en una fiesta ¿Verdad? Aquí a la vuelta Donde Se salvaron Sí Donde Esa Patricia y Laura Salen ustedes de eso Salen ustedes de eso Y cuatro Espérese Espérese ¿Cómo loco? Un loco Un loco Eso que iban para el asilo Un psiquiátrico Sí Nos matieron en la abundancia Aquí a nosotros Y se le hacía así la ambulancia Y yo empecé a dar grito Le digo Devuélveme así o me tiro Devuélveme así o me tiro Entonces se volvió Otra vez al hospital Y regañaron Al que había metido A ese muchacho ahí ¿Verdad? Por supuesto Sí Ya lo dejaron a él Ya nos fueron a dejar Al San Juan de Dios Ahí estuvimos Como quince días Este Quince días Alfredo y yo Eso fue entonces Bastante Y ahí sí No ve Aquí tengo un hendimiento Por eso yo me peino aquí así Entiendo Pero no se nota Eso no se nota Por todo aquí tengo Todo esto son de los De los vidrios ¿Verdad? Alfredo Medio ojo izquierdo Lo perdió El chofer El que era culpable Que iba a irnos al guiando A ese le cortaron aquí la pierna Al otro no le pasó nada ¿Verdad? ¿Procesaron al chofer? Sí Pero teníamos que ir a declarar En el asilo general Y yo no quise ir Porque me dio miedo Entonces ni nos dio nada Claro Quedaron con el trauma Ni nos dio nada El seguro Ni nos dio nada Nada Lo único que me dieron Fue una incapacidad Que el resto del año Pasé incapacitada Porque Alguien corría Y yo pegaba gritos Claro En carro ¿Verdad? Yo tenía que ir Al San Juan de Dios A que me vieran ¿Verdad? Y entonces cuando Yo a San José Asista Yo ya pegaba gritos Y con ¡Ay Dios no corra! ¿Verdad? No es que es lógico Luego de una situación De una acción de ese tipo Sí Lógicamente que va a quedar Una situación Un trauma Sí Para toda la vida quizá Toda la vida Aunque parece que lo superó En algún momento Doña Soleña Yo creo que ya lo superé Porque ya nunca me había montado En aviones Para andar En aviones para arriba Y para abajo Claro Muy bien Vamos a adelantarnos A los años Vamos a hablar del año 2012 Ese año Desgraciadamente como todo termina De una u otra manera Don Alfredo ya pues fallece Se nos va ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ese momento en la familia? En la parte interna de Doña Zulay Vamos Fue un matrimonio literalmente para toda la vida Sí, 43 años ¿Qué pasó ahí Doña Zulay? ¿Qué sucede cuando ya Don Alfredo falta? Seguir la vida ¿Verdad? Vale que en ese momento me ayudó mucho Que yo había empezado a estudiar Derecho ¿En el 2010? Sí, en el 2010 Entonces estaba estudiando Derecho Ya estamos en San José Entonces yo iba a la universidad Me iba para el hospital A la bíblica O al CIMA Cualquiera de los dos Porque estuve en los dos Y ahí dormía Y a la mañana iba a la universidad Y volvía otra vez ¿Verdad? Pero yo donde lo vi sufrir Tanto, tanto Tanto era como sufría ¿Verdad? Y le dio Tenía cáncer también Sí, claro Entonces No, yo dije Ya gracias a Dios Lo descansó ¿Usted lo soltó? Yo lo solté Sí, era para Semana Santa Y andaba Y andaba unos sacerdotes Ahí dando Confesando Y de todo Fallece en abril Del año 2012 Sí Entonces le dijimos Al sacerdote Que si podía irlo a confesar Pero como ya casi Un hija hablaba Nada más le dio la bendición Y de todo ¿Verdad? Y nos dio también A nosotros fortaleza Claro Por supuesto Sí ¿Verdad? Sí Entonces Y viera que Yo no sé A veces los doctores Son muy buenos A veces son muy bruscos Cuando nos fuimos Para el hospital Llegamos Él la veía Un doctor Porque él era Tenía diabetes El doctor del CIMA Le veía la diabetes Cuando llegamos Le empezaron a hacer Otros exámenes Y entonces ya detectaron Que también tenía un cáncer Ah, ok ¿Verdad? Porque él fumó mucho Y el doctor Que El doctor que los refirió Para el cáncer Era un español Ya Le sacaron la cita El doctor que lo veía Él en el CIMA Le sacó la cita rápido Antes de que se fuera el doctor Y ya fuimos a la cita Entonces ya sentados ahí Alfredo Yo creo que estaba CINIA ¿Verdad CINIA? Sí, ni yo Y Alfredo Y le dice Ese doctor español Y ahí don Alfredo Usted salió premiado Es diabético Tiene tal cosa Si es feria Tiene cáncer No puede ser Ah, sí ¿Cuánto tiempo después De esa noticia De ese momento En que ese doctor español Le dice de esa manera A don Alfredo Todo lo que tiene ¿Cuánto tiempo más duró? No, como un mes Ya él se deprimió más De la cuenta ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado También Sí Mi abuela materna Yo sé que no es el caso Mi abuela materna Fue diagnosticada Con leucemia En el año 2000 En el año 2000 Nos lo dijeron a nosotros Pero nosotros Nunca le dijimos Que tenía leucemia Duró 15 años más Es lo que pasa Vamos Aquí tenemos un doctor También por acá La afectación La afectación que puede tener El paciente Si se le dice algo Nosotros le hicimos Creer a mi abuela Que tenía una maravillosa sangre En lugar de lo contrario Duró 15 años más A pesar de que tenía Diagnosticada Una leucemia Sí A él se lo iba así Refla ¿Verdad? No, eso es una barbaridad Salió premiado Le dice ¿Verdad? Tiene diabetes Tiene presión alta Tiene esto Y en feria Tiene cáncer Le dice Qué barbaridad Doña Zulay Usted es un ejemplo Para mucha gente Académicamente hablando Además Porque en el año 2010 Doña Zulay Ingresa A sacar Un grado académico Universitario Más Una Licenciatura En Derecho Inicia En el año 2010 Propiamente En los primeros meses Del año 2010 Y finaliza En el año 2014 Doña Zulay Se hace Abogada Porque se incorpora Además Al colegio de abogados En el año 2015 Pero cuando usted Se gradúa Como licenciada En Derecho La misma universidad No vamos a decir El nombre de la universidad Para efectos comerciales Pero La misma universidad La invita A la graduación Y la invita A un acto Al registro nacional Para que sirva De ejemplo A las nuevas generaciones ¿Qué pasó Con un usuario Del registro De 46 años? Cuéntanos 47 Bueno Don Carlos Ya le está diciendo Que me invitaron Me llamó El director Del registro De la UNCA Que si los podía Acompañar Al registro nacional En Zapote Para dar una charla De motivación Porque allá Era una vieja Allá ¿Verdad? 74 años ¿Cuántos? 74 Sí Era el último año Y entonces Ya fui Entonces Llegué Y ya me fui Estaban todos reunidos Los que llegaron Del registro ¿Verdad? Y empezaron a hablar Y entonces Un señor me dijo Que él quería estudiar Sin decirle yo todavía Mi edad ni nada Que quería estudiar Pero la condición económica No le permitió Entonces Para que sus hijos estudiaran Él permitió Que sus hijos Se graduaran Entonces yo le digo ¿Cuántos años tiene usted? Me dice 47 Si usted es un chiquillo A la par mía Le digo ¿Verdad? Y entonces ¿Por qué? Le digo Porque ya yo tengo 74 años ¿Qué? Se quedó asustado Le digo Mire La universidad Tiene planes Sábados Los días entre semana En la noche Y de todo Le digo Y de abejas Y todo Y lo pueden ayudar La época universitaria Yo recuerdo Que usted Pasaba estudiando Además Sí Y acompañaba Su hija Sinia Que también estudió Con usted Sinia fue esa Compañera mía Sí ¿Cómo Cómo fue esa Vamos Porque yo recuerdo Que usted se inyectó Además de mucha energía En esa época Sí ¿Se acuerda que traje A Montero Piña? Claro que sí A don Fernando Montero Piña Un saludo para el licenciado Que de vez en cuando Ve nuestro programa también Y nadie conocía A Montero Piña En Punta Arenas Y en Punta Arenas Era el colmo Es un abogado De los grandes civilistas Del país Sí ¿Qué siente Doña Zulay Cuando se incorpora Al colegio de abogados? Bueno Fue emocionante Yo creo ¿Verdad? Porque En la En la En la En la Era muchos Graduando No solo de derechos Sino de todas las facultades Entonces dijeron Vamos a ir los grupos En dos No aplaudan Hasta que termine El primer grupo Y después Hacemos lo mismo Con el segundo grupo Estaba la mesa principal La decana Y todos ellos Cuando me llamaron A mí Seguro por vieja ¿Verdad? Cuando me llamaron Todo el mundo Se puso en pie Y empezó a flabundir No No es por Por adulto Por edad No Es simplemente Por un ejemplo A seguir Independientemente De que la persona Tenga 24 años O que tenga 74 años Y la Señora de canas Bajó un poquito La grasa Y me estaba esperando Y me dio un gran abrazo ¿Verdad? Y me llegó el título A mí Un aplauso Para doña Zulay Eso es un ejemplo Estamos en Conversarte El arte de conversar Este programa Se transmite Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Por canales 8 y 15 De Cabletica Y en la página oficial De Radio Puerto TV En Facebook Así como en el canal De YouTube También de Radio Puerto TV Y en la lista De reproducción Conversarte Costa Rica Vamos a nuestro Último corte Y regresamos Para el final De este Excelente programa Ya regresamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Y bueno continuamos Hoy estamos Ya en la última parte Estamos ya en la última parte De este Maravilloso Conversarte hoy Con una porteña En todo el sentido De la palabra Una maravillosa Madre Una excelente Docente Y una Genial Persona En todo el sentido De la palabra Doña Zulay Usted me decía Fuera de cámaras Que algo quería decirle Usted a una nieta Creo que está por acá Sí Este Aquí está presente Ariana Ajá Una nieta Porque yo siempre Una nieta Siempre le decía Que yo solo 100 Sacaba en En la escuela ¿Verdad? Y que solo 100 Y que era siempre El mejor promedio Y todo Un día vino Y encontró Minotas aquí Entonces Y me dice Abuelita Que mentirosa Eras la más bruta Solo 10 Dice Entonces No tenía No tenía conocimiento De la diferencia Entre 10 Y 100 Que no había diferencia No, el que antes era 10 Que se calificaba Sí En este programa Vamos Primera vez que lo vamos a hacer Porque además Hay un público maravilloso Con nosotros Tenemos preguntas Que la misma gente Que está acá Entre familiares Y amigos De Doña Zulay Tienen para ella Le entramos Sí Y quiero también Aprovechar la ocasión Para darle Gracias al doctor Porque cuando mi mamá Murió Él vino Y le dio La defunción Ah bueno Y eso se lo agradezco En el alma Vamos Vamos entonces Con la primera pregunta Justamente Del doctor López Cárdenas Dice Doña Zulay ¿Qué parentesco Es el que tiene usted Con el doctor Oscar Freer Quien fue mi maestro En la clínica Caribe en San José El doctor Freer Me enseñó a recibir Y atender A los recién nacidos Era hermano mío Era su hermano Que había estado hablando De él Sí El que les dije Que casi a todas Mis hijas Las recibió él ¿Qué recuerdos Tiene de su hermano? Ah magnífico Él casi todos los domingos Venía aquí a Punta Arenas Llamaba y le decía Alfredo Como veinte años Veinte años Hace veinte años Tengo una pregunta De la licenciada Nataleza Miranda Dice O más bien Parece que es como Como una anécdota Dice Los estudiantes De la generación Mil novecientos Setenta y ocho Nos sentimos Muy orgullosos De nuestra madrina De graduación Gracias Quien hasta el día De hoy Nos acompaña En todas Las actividades Que realizamos Y seguimos siendo Sus alumnos Después de casi Cuarenta y tres años De habernos Egresado Anécdota En segundo año Doña Zulay Me asignó Indagar 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 la frase Del libro Concherías De Aquileo J. Echeverría Dice Abre paréntesis Abre comillas Perdón Las leyes Se estiran Y se encogen Según A quien se aplican Eso pasa En todas partes Pero más En Costa Rica Y ese trabajo En parte Me inspiró Para estudiar Derecho Y años después Doña Zulay Se volvió Mi colega Dice Hay una pregunta Aquí Dice Sinia Su hija ¿Por qué ¿Por qué Nació El macho? Bueno Bueno eso es parte De lo que De lo que Es parte De lo que De lo que Está aquí Dice Giovanni Chavarría El licenciado Giovanni Chavarría Fue siempre Fue siempre Extraordinaria Docente Aplicó Un sistema De enseñanza Muy riguroso Pero con mucho Amor Y consideración En una época Muy bella En la década De los setentas En mi caso Fue docente Por cuatro años De los cinco Cuando se trataba De sus lecciones Era silencio Y poner mucha Atención Y escribir Sin perder detalle Porque todo lo que Se hablaba Era de mucha Importancia Solo una vez Nos sucedió Que comimos Lora Y fue tanto Su desencanto Que dio la materia Por vista Y nos mandó Investigar Por qué Se dio La materia Por vista Esa reprimenda Fue la única vez Incluso Sus clases Se volvieron Más interesantes Tanto es así Que se volvieron Interesantes Y de mucho interés Que no se quería Que se terminaran Las mismas Pasamos Una época Que nos hizo Reír Con más madurez La intensidad De sus lecciones Era tanta Que mi brazo Terminó Dormido Dice que Llegaba A sus lecciones Con su cuarta Hija Laurita Que nos sacó Canas En un décimo Año Porque Laurita Era inquieta Muy traviesa Muy Hablantina El cuaderno De estudios Sociales Al final De curso Selectivo Era revisado Con un valor Agregado Cuando mi compañera Violeta Ruiz Rojas De la Soda Cristal Llegaba corriendo Avisando Que venía Con Laurita Y todos A salvar A salvar Los cuadernos Y todos Acabamos Acabamos de entrar Y se van A la dirección Que paso Que fue Que pasa Nada Dice el terremoto Doña Azulay Tengo Tengo una última Pregunta por acá De una de sus nietas Doña Azulay De una de sus nietas Dice así Vamos a ver Aquí está Dice No quiso Esa grata Esa 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 energía Que nos ha dado Esta noche Acá En conversarte Doña Azulay Muchas gracias Un último mensaje Para la gente Que nos está viendo A esa es su cámara Para los que nos están viendo Acá en Punta Arenas En Europa Porque nos están viendo En Suecia Nos están viendo En España Parece Y nos están viendo En otros lados Tanto de nuestro país Como afuera de ellos De hecho Un mensaje Para la gente Que nos está viendo Bueno Muchas gracias Por escuchar Todas las tonteras Que les he dicho Y gracias A los que vinieron Atendiendo a la invitación Les agradezco mucho Porque a todos Los aprecio mucho Los quiero mucho Y me siento Muy halagada De que estén aquí conmigo Y gracias a Carlos también A usted Gracias por haberme abierto Las puertas esta noche A mi persona Y a la producción De Conversarte Y Radio Puerto TV Una última pregunta Se me acaba de ocurrir ¿Qué espera Doña Azulay Del futuro A partir de este momento De ahora en adelante ¿Qué espera Doña Azulay A lo interno A lo interno Yo creo que lo que esperamos Todos a este A la muerte Pero para bien Para bien Ah para bien Y seguir viviendo Seguir viviendo Seguir viviendo Yo soy muy alegre Claro Me gusta ir a bailar Me gusta bailar Me gusta todo Lo que es fiesta ¿Verdad? Nos faltó mucho tiempo Para seguir Escuchando anécdotas Escuchando parte De lo que usted hizo En beneficio De nuestra querida Punta Arenas Tengo una anécdota Rapidito Porque ya nos tenemos Que ir Rapidito El primer día Que llegué a clases Para derecho ¿Verdad? Cuando llegué a la universidad Yo llegué a un cuadernito Y entré Había un grupito Estaba Lalo Estaba Nelita Y estaban varios Ahí ¿Verdad? Onde llegué Y me saludaron Me dice Doña Azulay ¿Qué materia Había ni a dar? Y le digo No Vengo a ser alumna Y ustedes ¿Qué? Y así Muchas gracias De verdad Ha sido un gusto Un honor Y un orgullo Tenerla en Conversarte Muchas gracias Un aplauso Para esa señora Y a ustedes Muchas gracias Esta ha sido Una emisión Más de Conversarte El arte de conversar Los esperamos El próximo miércoles Al ser las 9 de la noche En canales 8 y 15 De Cabletica En la página oficial De Radio Puerto TV En Facebook Y en el canal oficial De YouTube De Radio Puerto TV Y en la lista De reproducción De Conversarte Costa Rica Un servidor de ustedes Se despide Y les agradece Esta agradable compañía Muchas gracias Dios los bendiga Nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima